El Xiaomi Mi 9 es el primer teléfono del 2019 en ser presentado con un procesador Qualcomm Snapdragon 855 en su interior. En lo que tiene que ver con sus configuraciones viene con una pantalla 6.39 pulgadas Super AMOLED, cámara principal de 48 megapíxeles y una frontal de 20 megapíxeles. El Xiaomi Mi 9 tiene 6 u 8 GB de memoria RAM, un almacenamiento interno de 64, 128 o 256 GB no ampliables, una batería de 3.300.000 amperios de capacidad con carga rápida e inalámbrica, conectividad con redes 4G y sistema operativo Android 9 Pie. Entre sus accesorios una nueva batería externa de 10.000 mAh con carga inalámbrica QE que permitirá cargar el dispositivo en cualquier lugar sin necesidad de cables. Este escenario, communicate al director de Corel & 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 Qualcomm Au pobietro emy